Hoy desde la gestora con la licenciada Pamela Tarifa, gerente regional, con una labor fundamental para asegurar que usted pueda tener un futuro tranquilo con su renta puntual y por supuesto pueda conocer qué hace la gestora, qué seguridad le da y cómo ha sido este primer año de trabajo. Un gusto poder visitarla. Bueno, el gusto es mío, la agradecida soy yo de poder participar y brindar esta información a toda nuestra población que es necesaria. Bueno, la gestora pública se constituye en una empresa pública nacional estratégica. A partir de septiembre de 2022, la gestora inicia a registrar a todos los trabajadores. Iniciamos operaciones de manera total con el aseguramiento de todos los trabajadores que están iniciando su vida laboral y posteriormente, en mayo de la gestión 2023, ya asume de manera total la administración de los fondos de pensiones con todos sus campos. Hablamos desde el aseguramiento de la persona, desde la recaudación de los aportes, incluso desde la cobranza que establece para aquellos empleadores que tienen que cancelar los aportes de sus trabajadores y que tienen algún retraso y también, obviamente, lo fundamental, el pago de las pensiones de todos nuestros jubilados. La gestora pública ha mostrado resultados importantes tanto en lo que es la administración de la empresa como en los fondos de pensiones. En la administración de la empresa como tal, la gestora pública ha alcanzado resultados muy importantes. Por ejemplo, de la gestión 2022 a la gestión 2023, hemos tenido un incremento tanto de la utilidad neta como del patrimonio empresarial de más del 300%. O sea, ha crecido a más del 300%. ¿Por qué nos interesa esto? Precisamente con la administración total de los fondos de pensiones, recordemos que la gestora pública como administradora de los fondos de pensiones recibe lo que es el 0.5% de la comisión. Todos los trabajadores que aportan a la gestora pública cancelan una comisión del 0.5% a la administradora de fondos, ahora a la gestora pública. Y ahí también es importante hacer notar que antes, en la administración privada, se cobraban cuatro tipos de comisiones. En este caso, la gestora pública solamente cobra una comisión por la administración de los fondos de pensiones. En ese sentido, y con el trabajo que ha realizado la gestora pública, se ha incrementado el patrimonio empresarial y la utilidad de la gestora pública. En una administración pública, los fondos o la utilidad que se recaude en esta empresa se van a reinyectar a la economía boliviana. ¿De qué manera? Se reinyectan a través del fortalecimiento de dos fondos muy importantes para nuestros trabajadores y para nuestros jubilados. En primera instancia, estas utilidades van a fortalecer el fondo solidario. ¿Qué es el fondo solidario? El fondo solidario es aquel creado por la ley 0.65 que establece que a través de aportes solidarios vamos a ayudar a todos nuestros jubilados que tengan rentas bajas, que tengan rentas mínimas. De hecho, alrededor del 70% de nuestros jubilados acceden a este fondo solidario para llegar a un margen mínimo de renta. Y si contamos adicionalmente con lo que es la renta de dignidad, otro fondo que también se fortalece por las utilidades generadas por la gestora pública, esta renta alcanza a 990 bolivianos. En ese sentido, se trabaja con las utilidades de la gestora pública. Dejando de lado la administración de lo que es la empresa, vayámonos a la administración de los fondos de pensiones. La ley 0.65 establece que los fondos tienen que ser administrados de forma tal que crezcan, que generen una rentabilidad y que en un futuro financien la jubilación de las personas. Desde que hemos iniciado operaciones, la gestora pública no le cobra un centavo al jubilado. Antes pagaban el 1.31% de toda su pensión a la administradora de fondos precisamente para que la administre y pague estas pensiones. Actualmente no se le cobra un centavo al jubilado y desde junio ya las personas jubiladas han visto restituido en su boleta de pago este 1.31%. Nos debemos a la asegurada, nos debemos a las personas que mes a mes aportan y también a nuestros jubilados que mes a mes cobran su jubilación. Para lo cual la gestora pública ha iniciado operaciones con una política de poder brindar una mayor calidad de atención a todos nuestros afiliados y a todos nuestros jubilados. Para lo cual hemos habilitado, por ejemplo, actualmente 43 oficinas a nivel nacional para que la población no tenga que realizar largas filas de espera. De hecho, hemos reducido también nuestros tiempos de atención. Hemos habilitado diferentes canales digitales a los cuales la población puede acceder a todos nuestros servicios. Está nuestra oficina virtual a través de la cual tanto asegurados, empleadores como jubilados pueden realizar diferentes trámites. Por ejemplo, el asegurado puede sacar directamente desde la comodidad de su teléfono, de su hogar, de su oficina, cualquier tipo de certificado de registro, por ejemplo. El extracto de sus aportes lo puede sacar desde su celular. Nuestros empleadores pueden pagar los aportes a través de la computadora. Nuestros jubilados pueden acceder a sus boletas de pago. Esta boleta de pago que generalmente le exigen en las cajas de salud pueden hacerlo directamente desde su celular. La tecnología, sin duda alguna, ayuda muchísimo a dar una mejor calidad de servicio. Vemos que están bien equipados, que han pensado en todo. Eso da más flujidez, mejor comunicación entre obviamente la empresa y las personas que necesitan de ella. Solamente mostrarle a la población que con datos, con números y con datos palpables que lo pueden ver en su boleta de pago, la gestora pública ha mostrado que puede ser una empresa eficiente y puede tener una alta calidad de atención a todos nuestros trabajadores. Perfecto. Muchísimas gracias por este tiempo. Esperemos que cualquier duda que haya quedado sin resolver puedan ustedes apersonarse a la siguiente dirección. Bueno, en Santa Cruz estamos en el segundo anillo a dos cuadritas de la avenida Virgen de Cotoca. Para que se ubiquen mejor, estamos en el exegip. También estamos en el centro comercial Indana, cerquita al mercado Abasto. Tenemos una agencia en el Plan 3000, al cual pueden visitarnos. Y también en las provincias. Estamos en Montero, Valle Grande, San Ignacio y Puerto Suárez. Visite la gestora que es suya también y de esa manera usted va a poder experimentar todo aquello que hemos dicho en esta entrevista con su vivencia. Y usted luego podrá decir si lo que dijimos es real o no.